Esta semana se cumple el 18º aniversario de The Legend of Zelda The Wind Waker. El título que salió a la venta en diciembre de 2002 en Japón no llegó a Europa hasta el mes de mayo de 2003. A continuación hablamos de este gran juego. Comenzamos. El lanzamiento de un nuevo título de la saga siempre lleva gran expectación y más desde la época de Nintendo 64. El décimo juego de la historia tenía el listón demasiado alto tras el lanzamiento de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Considerado el mejor juego de la saga y el más vendido hasta la llegada de Breath of the Wild en el año 2017, muchos jugadores siguen opinando que es el mejor juego y quien estableció las diferentes líneas temporales de la saga. Siendo un juego que marcó una generación y que estableció muchos aspectos en lo que se basaron muchos otros videojuegos. The Legend of Zelda Majora's Mask salió a la venta tan solo dos años después de Ocarina of Time. O utilizando el mismo apartado gráfico consiguieron crear una historia totalmente diferente en la línea temporal de Link Niño tras regresar de vencer a Ganon en el futuro. En esta historia nos desarrolla una aventura más oscura, más adulta, con unos protagonistas que dejaron huella entre los jugadores como son Skull Kid y la máscara de Majora's. Tras estos dos grandes juegos Nintendo debía mostrar su nueva consola, la llamada Proyecto Dolphin, que finalmente se rebautizó con el nombre de Nintendo GameCube. En el Space World del año 2000 la empresa japonesa mostraba un trailer donde nos dejaba ver un combate entre Link adulto y Ganondorf. Una demo técnica del potencial que llegaría a alcanzar la nueva máquina. Pero toda la comunidad se convenció que ese sería el nuevo aspecto del nuevo Zelda. No fue hasta el año 2001 cuando Nintendo mostraba el primer trailer del juego con un Link de apariencia a Cartoon utilizando los gráficos del Shadow, lo que provocó una disparidad de opiniones al respecto entre el público. La apariencia del nuevo juego no gustó a gran parte de la comunicación, lo que provocó algún rechazo. No entendían por qué la decisión de su aspecto infantil. Esto provocó las críticas de parte de los usuarios y de algunos medios. A medida que su lanzamiento se acercaba, el juego tenía mejor pinta. Su trailer en el E3 de 2002 nos mostraba un personaje con ciertos cambios respecto al primer trailer. Cada juego tiene una historia. Solo una es una legend. La legend es de nuevo. 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 Su lanzamiento se dio a principios de mayo de 2003 en una edición limitada con caja dorada, una imagen de Link sobre mascarón rojo, en portada una edición que además de contener el disco de juego incluía otro con Ocarina of Time y Master Quest. Un movimiento por parte de la empresa japonesa para premiar a los jugadores que se hicieron con el título de lanzamiento, regalando el mejor juego de la anterior generación, y la forma de intentar impulsar las ventas de GameCube. La historia se desarrolla en la línea de temporal de Link adulto de Ocarina of Time. Tras vencer a Ganon, Link regresa al pasado gracias a Zelda. Pero en esa línea temporal, Link ya no existe. Es por lo tanto que Ganon resucita y es cuando los dioses tienen que inundar Irle para contener la maldad. Nuestro héroe era un niño normal que vivía en una isla con su hermana Bril y su abuela, quien en el cumpleaños de Link le regala las ropas verdes al honor del héroe del tiempo. Link se ve enfrascado en una aventura que cambia el destino. Un terrible pájaro llamado Kranos secuestra a su hermana, y Link junto a Tetra y unos piratas se embarcan en la forma de rescatarla. El resto de historia la tendréis que jugar. El productor Ijeoma en una entrevista en el año 2007 declaró que este podía haber sido el último título de la saga, debido a las ventas. El rechazo inicial le pasó factura al título, pero este con el paso del tiempo le ha situado donde debe estar. Título que logró vender 5 millones y aumentando sus cifras gracias al lanzamiento de su versión HD en Nintendo Wii U en el año 2013. A fecha de hoy sin Nintendo mostrar datos recientes de las ventas de la saga, el juego podríamos decir que está situado entre el sexto y séptimo más vendido. Por encima estaría en Ocarina of Time, que salió en Nintendo 64, A Link to the Past, el clásico de Super Nintendo, Twilight Princess, que salió en dos plataformas, el Zelda clásico de NES, y Link's Awakening, que salió en Game Boy y recientemente ha tenido su remake en Nintendo Switch. A día de hoy su versión en Nintendo GameCube es disfrutable, y sí, si te perdiste la oportunidad de tener la versión en HD, estás como yo, esperando que salga su versión en Nintendo Switch en este 35 aniversario de la saga. ¡Gracias! 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 El siguiente título de la saga tenía como nombre clave Wind Waker 2, pero Nintendo finalmente rechazó la idea. La presión por el aspecto de Wind Waker fue tal, que el siguiente título de la saga fue The Legend of Zelda Twilight Princess, hasta la anuncia oficial en este trailer del E3 de 2005, con una imagen totalmente diferente, más parecido al vídeo visto en el Space World del año 2000. The Legend of Zelda Twilight Princess iba a ser un juego exclusivo de GameCube, pero Nintendo preparaba una nueva máquina, Proyecto Revolution, así que decidieron retrasar el juego un año más para pulir detalles y lanzarlo conjuntamente en las dos consolas GameCube y Nintendo Wii. ¡Gracias! 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 tierra firme, y en la continuación tenemos Zelda Spirit Tracks, donde Link es maquinista y va junto a Zelda durante toda la aventura. Ambos son buenos títulos, pero, como dijo el rey al final de Wind Waker, eso no será Hyrule. Para mi parecer es un juego especial. A día de hoy necesitaría volver a jugar tanto Ocarina of Time como Wind Waker, como rejugar el reciente Breath of the Wild para decidir cuál es el mejor juego de la saga. Pero sinceramente creo que escogería Wind Waker, porque su ambiente, sus personajes, su sensación de libertad y navegar, su excelente banda sonora de Koji Kondo y sobre todo para mí el mejor Ganon, el mejor rival. En Breath of the Wild tenemos un Ganon, es esencia, es maldad, pero no tenemos diálogo con él. Y en Wind Waker es Ganon corpóreo, es un personaje que incluso entiende su convencimiento, su meta, lo que quiere hacer con la Trifuerza y quiere regresar al ídule antiguo. Y para mí ese efecto de empatizar de alguna manera, de entender un poco el enemigo, lo que quiere es lo que realmente lo hace más Zelda. Por eso me remito y espero y deseo que Nintendo en este 35 aniversario lance esa versión en HD para volver a rejugar el juego de una forma en Nintendo Switch. Hasta aquí este vídeo, este pequeño homenaje que quiero dedicarle a este juegazo en GameCube y que me gustaría volver a ver un Zelda de ese aspecto. Me encantaría ver una segunda entrega, pero lo dificulta la historia de Spirit Tracks y de Phantom Hourglass de tener un Zelda coincidiendo con Tetra y llegando a un nuevo hírule o regresando de alguna manera a ese hírule bajo mar. Espero os ha gustado este vídeo y si queréis más, pues ya sabéis darle un like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!